capítulo cuarto mi amigo imaginario cuantos hay cuantos capítulos hay ahí volvemos a la pudre volvemos a la putrefacción gente buenas tardes ya ha llegado bueno ya se ha acabado el acepto los cielos la puerta se ha abierto guau interesante vamos señor medianoche descubramos dónde estamos se viene el que en un universo paralelo el juego sería yo con mi perra hay cinco capítulos pues estamos en el cuarto bueno a ver espero que pronto encontremos nuestra casa estoy hambriento señor medianoche mira creo que estamos al otro lado del puente recuerdas aquel que intentamos cruzar antes de caer al enicerta a es verdad si lo recuerdo genial sigamos adelante gatito ahora debemos ir con cuidado claro ves aquí caímos aquí estaba el puente y aquí nos fuimos a tomar por culo ah y aquí están las pastillas son esas mis pastillas guau pero dónde van voy a dejar me va a dar un susto fijo casa no es un poco la casa supongo que me van a estar en esta dirección no es un poco me van a asustar me van a asustar me van a asustar ah no que solo ha sido ha sido una red vale debería haber tocado las pastillas es una nueva partida es una nueva partida es una nueva partida es nuevo todo no lo habéis visto antes es todo así que ya lo veréis jeje 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 a ver esta niña si la acabo porque a ver me gustaría acabarla que debería hacer ahora gatito estamos atrapados para siempre no hombre para siempre no esto con el machete este tan guapo que yo tengo me libero que bueno ojalá no se me acabe nunca el cuchillo macho vale para todo vale para todo ay este es el bicho este de antes que le pongo fran ya estás aquí bueno te esperaba hasta las 2 35 y como veo ya no estás atrapada interesante de todas formas deja que me presente soy edward tu amigo fiel edward nos hemos visto en alguna parte me resulta familiar hija le llevas viendo todo el puto juego si soy la criatura de la noche hemos estado jugando juntos te ayudaré a recuperar al señor medianoche ves en serio creo que me las arregle muy bien yo sola encontrando a mi gatito hey no es usted el que volvió locas a las hermanas no yo no las volví locas ellas creían que era yo ves pero eso es porque ellas nunca utilizaron su interior qué quiere decir con que ellas nunca analizaron su interior ellas me culparon pero para no enfrentarse al hecho de que sus padres no las amaban pero dejemos de hablar de las hermanas de acuerdo no me reconoces querida fran el hombre alto con el sombrero de copa siempre venía por la noche a contarte cuentos cuando tan solo eras un bebé vine a ti después de que me imaginaras joder pues hija qué imaginación tienes pero no soy imaginario lo ves soy parte de tu realidad le habré imaginado me resulta muy familiar sí eso no puedo negarlo existe porque tú existes esa es la verdad fuiste capaz de imaginarme porque yo ya existía de todas formas no tenemos mucho tiempo para hablar de esto ahora en realidad estoy aquí para llevarte a casa sígueme llevarme a casa no puedo dejar de hacer eso no le conozco no te haré daño no estoy hecho de oscurezas soy tu amigo joder me voy a fiar porque estáis todas aquí fakirleando con el bicho este pero vale parece simpático iré con usted pero no me confiaré todavía eso está bien y ahora vamos tengo algo que mostrarte si me da todo el miedo que quieres que te diga o sea el bicho la típica persona que no has visto en tu puta vida y te dice yo cuando eras un bebé te limpiaba el culo y tú te quedabas mirando en el plan de quién cojones eres literal mira la máquina voladora igual que te parece está muy bien pero esto vuela realmente sí con este precioso trozo de metal te llevaré a casa voleremos en cuanto rego los detalles aunque aún no son las 2.35 en el reloj eso suena genial pero que es eso de las 2.35 señor no lo comprendo es cuando el tiempo se hace lento y nos da la oportunidad de entrar en la ultrarrealidad dentro de la otra realidad podemos viajar donde queramos ahora mismo estamos en los infinitos límites de la segunda realidad pero tú eres parte de la tercera realidad lo entiendes si lo comprendo suena de locos de locos pero señor me quedo esperando hasta que termine de arreglar la máquina esperar claro que no puedes ayudar buscando agua y fuego arándanos vale vale es mejor hacer algo que no hacer nada supongo genial aquí está el maravilloso cubo para el agua hecho a mano por mí precioso caballero y los fogarán no sabrás que arándanos coger por el fuego vale pero señor puedo preguntarle para qué necesita el agua y los arándanos bueno los arándanos son un combustible increíble dura muchas muchas horas y el agua es para deshacerse de la suciedad a los cabalas a los cabalas ya veo espero que nos acerquen a la máquina voladora nunca se sabe pero sabemos que no les gusta el agua verdad querida casi lo olvido tu medicina la necesitas algunas cosas todavía son invisibles a tus ojos ves aquí invisible a mis ojos ya veo bueno gracias antes estaba intentando coger las pínderas pero la trampa me atrapó a mí antes así sobre eso no siento necesitaba llamar tu atención de alguna forma no importa señor me liberé de la trampa en menos de un segundo sea como sea iré por el agua y los fogarán de nos ahora vengo genial estaré preparando la máquina verás vamos a ver qué coño vemos qué bien los bichos que me comen maravilloso me veo completamente deformada no lo que te veo es muerta me pregunto si frana está realmente soy bien pero de otro lugar seré nutritiva puesto que sí delicioso acá refresca bueno vale y aquí cuánto pelo y qué brillante un infierno bueno no quiero ir allí no claro ni tú ni nadie estas serán las fuego pollas estas que jugabas con 12 años qué cojones de eso porque yo me hubiese cagado desde aquí no llego que surte la mía fuera luego de aquí te estás adentrando te estás adentrando en mi territorio disculpe pensé que estamos tan muertos como demonios puedes pensar eso no tienes modales señorita y lo siento mucho pero parece usted podrido y desangrentado yo podrido y desangrentado que lo que estás malinterpretando la situación porque dice eso señor alte señor alte no soy un señor alte soy un gusano morífero un gusano mortífero un gusano mortífero no no gusano mortífero no un gusano mortífero un gusano morífero no voy matando criaturas solo devuelvo la tierra lo que las criaturas se llevaron de ella y ya no quiere pero solo veo un alce parlante ¿dónde está usted? es la puta parca envidiatura aquí abajo criatura no me ves no ahí estás es usted tan diminuto hola mi nombre es frank hola frank puedo preguntarte por qué tocaste el alce en primer lugar normalmente solo los carroñeros tocarían animales muertos eres tú uno claro que no estaba viendo si podía trepar por él para alcanzar los fogarándanos era mi juego favorito estáis malitos desde los doce años frank ve como una sombra se la está comiendo alzo frank seré nutritiva carne fresca healthy real fooder bueno ya veo creo que es posible el alce es aún muy fuerte pero los fogarándanos están en llamas puedes hacerte daño sí veo el fuego pero tengo que llevármelos de alguna manera buena suerte con ello trepa ahora se quiere trabajando gracias señor pero no los va a poder cogerse no puedo coger los fogarándanos están en llamas y esto no tiene agua aquí hay una cara de pelve cuánto pelo y qué brillante hola sois esos insectos que se quedan atrapados en los árboles por curiosidad sí solemos quedarnos atrapados como sabes eso no eres de los nuestros antes conocí a algunos de vuestras especies les ayudé a librarse de la curiosidad ah bien por tu parte la curiosidad no puede conducir a situaciones inesperadas sí creo que la curiosidad es buena pero estáis atrapados en absoluto estamos intentando hacer que nuestro pelo sea el más largo de todos es que tiene cara de vieja entonces le he puesto como de vieja wow eso es un asombroso buena suerte ahora tengo que irme a dios agüita agüita fresca desde aquí no puedo llegar al agua vaya y como llego con un palo y si corto pelo de este matarlo pero has pensado en narrar el juego de manera oficial para los invidentes si te la vieja bueno sí claro a ver pensaba quitárselo por la fuerza pero igual así venga vale y si ato esto señora necesito ayuda por favor me dejáis atar este cubo a vuestro hermoso cabello atar un cubo a vuestro pelo porque eso suena de locos oye una duda seria no se ría señora a ver por favor ah por lo de los invidentes no tengo yo no tengo yo no tengo yo formación para ello gente yo soy full amateur full amateur no estar alocado necesito agua del acantilado pero no llego necesito vuestros largos y hermosos cabellos como cuerda por favor ayúdeme vale te ayudaremos hasta el cubo bien fuerte gracias son muy amables llenad todo el cubo por favor raputrelo deja caer tu vela nada que no quiere es que gente sería como se dice competencia de leal no se puede hacer eso ya está el cubo lleno de agua oh gracias insectos brillantes ahora tengo que irme he de ir a casa el hogar está donde queremos pertenecer pero pertenecemos el hogar a algún lugar pero pertenece el hogar a algún lugar que perdonad pero no entendí la pregunta era una pregunta retórica solo quería decir que tú eres tu propio hogar oye este juego fuera de coñas tiene mensajes muy profundos y muy importantes o sea esto trata mensajes que de verdad que te dicen en terapia os lo digo estas frasecitas son de terapia os lo digo de verdad envuelto todo en una cosa turbia pero esperad que estoy subiendo aquí la patita para acomodarme bueno en fin date la libertad de entrar encontrarás muchas puertas que abrir es que es que el trabajito de introspección es espectacular como que no eres como de esos actores de doblaje que pueden hacer un montón de personajes y no parecen el mismo actor la descripción que buscas es introsismo laboral eso perdón y nos da muy igual porque eres maravillosa no quiero acabar diciendo el equipo de los lunes que nunca se arrende no quiero acabar así gente por favor respetad a los santos de doblaje si la etana hace la actriz siendo cantante tú puedes ser una habladora que actriz la etana la etana es una peli en serio no tomen terapia vengan a ver los streams no pero lo digo en serio o sea este juego telita telita los mensajes con el novio ah es verdad creo que vi un trailer por ahí o sea no vi el trailer pero creo que me enteré que fuerte se vienen cositas ahora no es doblaje ojalá pero a ver para hacer doblaje lo primero tendría que hacer algún curso o alguna cosa algún no sé si es un grado si es alguna movida por lo que yo tengo entendido y por lo que sé solo hay privado de pago eso vale caro ahora mismo no tengo yo posibles quizás que me encantaría que es uno de esos cosas que tú piensas y dirías buah como molaría si pero se vienen puras cosas bien equis terapia en absoluto sale peor de lo que ya estás psíquicamente hablando no sé si se me entiende si adiós señora bueno yo ya tengo dame el agua venga bien el cuello de agua no pesa nada fantástico pues me voy me subo aquí fuera de aquí otra vez tú oye señor ¿puedo volver a trepar sobre el arte? sí señor adelante bueno este tenía voz de señor bueno ya se me va venga a ver taca 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 ya no está el fuego ahora puedo llevar los arándanos no puedo arrancarlos están muy sujetos taca taca ahí bien bien maravilloso nos vamos nos fuimos eh pa'ca pa'ca y ahora y ahora a este le damos toma señor traje los jugo arándanos pero ya no son de fuego magnífico vendrán genial muchas gracias querida mía y el agua señor aquí está el cubo lleno de agua los insectos me ayudaron las dociadas agafites sí son simpáticas pero solo si las ves en la de esta realidad ah vale son muy peligrosas si las ves en la quinta realidad pueden quemarte wow que margen bueno aún no está en la quinta realidad no lo recomiendo lo que allí es razonable puede ser lo que peor lo peor que experimentes olvidé darte las luces para el agua gracias que educados todos ah son las 2.34 el viaje va a comenzar entremos en la máquina venga el gato pasajeros va a fren bueno que incómodo son las 2.36 una gran oportunidad de alcanzar nuestros objetivos condiciones pronto estaremos de camino a la tercera realidad no es excitante Frank señor por favor puede dejar de excitarle las cosas sería más excitante si pudiese comprender más sobre las realidades pronto lo entenderás las respuestas no son fáciles de domesticar eso es un extraño para mí señor el tiempo va como debe ir de manera que tú puedas seguir viva si todo ocurriera si todo ocurriese ahora tú probablemente explotarías ¿me estás diciendo que las respuestas que busco vendrán a mí cuando ellas quieran? no exactamente ¿sabes qué? mejor te diré que a través del tiempo puedes no se le ve a través del tiempo debes explorar y experimentar para comprender esto significa que las respuestas se harán cuando tú las encuentres y no cuando otros te digan dónde o cómo encontrarlas gente esto tiene una movida espiritual muy tocha os lo estoy diciendo es muy fuerte bueno ahora sí es excitante despertó usted mi curiosidad es que la lección que te da este juego de vida es una cosa súper loca te está diciendo te está diciendo que vivas tu vida que poco a poco aprenderás las cosas con la experiencia que te dan los años y las vivencias y que las respuestas que no hay que forzarlo que todo llega a ti en el momento o sea es que muy fuerte I don't chase I attract what belongs to me will find me cosas de estas o sea muy tocha que fuerte me parece es lo mejor que puedes hacer por ti misma ser curiosa y siempre te sorprenderás por algo era mi juego favorito cuando tenía 12 años si si no me extraña que fuerte pero ahora tenemos que terminar una cosa hablando te llevar a casa que cosa señor la máquina necesita mantenimiento y creo que tú harías un increíble trabajo aquí está el agua y los fuego arándanos que conseguiste antes vale te lo devuelve los necesitarás para hacer funcionar la bomba de agua y mezclar el combustible encontrarás toda la información que necesitas en la habitación de la izquierda pero siéntete libre para entrar a la habitación que quieras yo estaré bastante ocupado ajustando el piloto automático pero si tienes algo que preguntarme estaré por aquí pero nunca te has hecho algo así eso lo hace más excitante diviértete amiga mía de acuerdo marcha ya chao la de esta me ha dicho ¿no? ay este es el gato de ah pues si que fue el entonces ¿no? era el gato que nos llevó para este otro gatito sobrepare traducciones ¿será esto? visión real visión ultra real mezcla química mezcla química eh que excitan todos si aquí esta gente se excita muchísimo eh vamos a ver teniendo en cuenta que nunca llegué a probar física y química esto va a estar interesante los micronutrientres de los fogarantos estimularán el motor y dar una larga vida bueno si me suda me voy a hacer una foto a esto por si acaso porque me das esa tienda que me va a hacer falta full try hard venga vale vamos a ver tengo la foto tengo aquí esto desmontado los tubos todo listo para usar vale ok y ahora tengo yo aquí tenía uno azul largo que será este aquí ah pues no entonces es este usar en este ahí vale pero me van a faltar me van a faltar tubos y este aquí me falta uno que vaya de aquí aquí yo le he tomado foto a todo porque siempre se me ha dicho es que es que y encima cada vasito tiene una movida puesta pone mira tiene esto acá y acá para empezar este pone afm aquí tenemos afm aquí no tenemos una mierda pinchada en un palo aquí no pone nada a ver estoy agobiando porque los cascos que tengo son de sonido envolvente y cuando escucho algún ruido de fondo me pienso que salgo de mi cuarto y me cago ya es que se escucha todo o sea es que flipas es que en este oído oigo como un y aquí en este oigo al señor haciendo tucutucu al lado hay un letrero con las letras vale afm está en blanco vale a18 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 que es lo que tienes dentro a18 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 vale 2 pf 2 pf vale r15 ok n166 n166 vale y aquí nada esto requerirá creo que esto hay que encenderlo para que pueda funcionar vale maravilloso pero me faltan los cables me faltan los cables varios un lápiz estos son parrón y flores estas son movidas varias que suena vale el tubo parece que está dañado pues habrá que arreglarlo vale no vale venga pues de aquí mira que cinta para el tubo para arreglar cosas esto martillo no me hace falta pues de madera nada bolibro que tampoco una pluma nada de tel tampoco eh aquí se puede ver pochi vamos a ver a ver que vemos jesús que miedo loco que miedo loco la puedo quitar ya lo he entendido no la puedo quitar vale al lado del letrero con las letras el papel arrugado sirve de algo abajo cinta adhesiva si mira la página del libro te traumas los payasos quito coño a ver aquí esto está lleno de mierda vale aquí vamos a ver vale arreglar esto tengo aquí el papel este esto con esto usar taca vale maravilloso vale genial está arreglado debería abrazarme a mi misma por ser tal de esta aquí eso es como una caldera ¿no? pero aquí tendrá que haber agua igual vale 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 que bien creo que es una máquina para calentar agua esto tiene que ser vale ¿y cómo lo enciendo? fuego ¡ah! vale fuego ¿aquí? ¿aquí? no aquí no creo no será aquí ¿no? a ver a ver abre la llave aquí no hace falta fuego gente ¿no? a ver tiene sentido en verdad pero ajal jeje ahora está en verde entonces esto está bien y esto bueno a ver ¿qué veo aquí? una niña muerta ¿soy yo? segundos y minutos y horas y días tic tac tic tac olvide comprenderte olvide de darme a mí misma un poco de amor vale aquí tengo más tubos ole joder ya me los podría haber dado en el mundo del revés o sea me refiero en el mundo bueno vale pues ya tengo todos yo creo cojonudo quita y este era el de dos cacharras es aquí arriba no este coño aquí joder si es este ¿no? ah no este ah vale ahora sí y este aquí vale ¿y ahora qué? AFM me falta los harán los harán esta que era el combustible ole fran conseguí arreglármelas para reparar el piloto tomate necesitas ayuda creo que yo también me las arreglé bastante bien hice todo lo que me pidió muy bien fran todo parece funcionar perfectamente si todo se ve genial ¿qué deberíamos hacer ahora señor? bueno quería preguntarte te dan miedo los conejos hay un conejito en una de las habitaciones sí a mí a mí me da muchísimo miedo me ayudas a deshacerme de él un conejo pero creo que eso depende del conejo señor con todo lo que he visto no puedo imaginar solo un tipo de conejo ¿es un conejo de chocolate o uno con cuernos y ojos asesinados? si yo estoy llenada de todo el juego está cura de espanto tendrás que verlo por ti misma tiene una nariz rosa y unas botas azules solo está ahí sentado ni pestañea ni se mueve se queda mirándote todo el tiempo suena terrorífico señor pero enséñemelo así lo conoceré bien que valiente eres querida sígueme ahí lo ves solo está ahí sentado no es un comportamiento muy raro por lo que veo solo es un juguete señor no se va a mover se va a mover y me va a dar un susto que te cagas podrías por favor entrar en contacto con él y no me atrevo a tocarlo vale señor coge el conejo para mostrarle que no hay nada que temer me va a dar un susto me va a dar un susto lo ves solo es un conejito esponjoso nada que temer oh tienes razón Fran no hay nada de lo que asustarse que hijo de puta que hijo de puta oye que se llama que se llama el gato no se vaya señor medianoche me cago en tu puta madre siete veces señor medianoche di algo por favor no me alejes de mi gatito otra vez oye que cabrón que me das una pila que cabrón es que es un hijo de puta se ha llegado el gato vale tengo una zanahoria tengo un lápiz que lo necesito pero esto si lo necesito muy bien una bombilla nada de bombillas un barquito este cabrón vale y aquí pone uno uno ena cuatro este es el idioma del de los otros y está esparcido por todos lados uno dos tres cuatro y cinco vale y aquí esto es un árbol lo riego no se puede vale y aquí brazo mecánico y esto no hay energía para hacer que funcione ah no puedes abrir esto con esto ah que no le he dado yo bien vaya hay numerosos que creo que en el recono tienes que hacer como que píralo con las pastillas me da miedo ah que lo tengo que dar yo pensaba que se daba solo pero bueno vale vale aquí va la pila muy bien ole vale y ahora ah un ascensor y puedo hacer que vuelva vale eh pero si me pongo aquí como le doy vale vale papá mamá ¿sois vosotros? que bien mamá papá ¿quién os ha hecho esto? ¿por qué estáis aquí? por favor decídmelo mamá papá pues nada tengo que convivir aquí con el cadáver el putrefacto supongo que esto irá conectado a algo ah que bien tengo que hacer que encaje en la parte no puedo fregar este desaguisado con esto no y si me tomo esto ah estaba como con las pastillas demás vale he visto hasta las películas el ladrón siempre sabe lo que hacer ah es como los de no hace clac he vuelto justo lo mejor por lo que veo ole maldita para eso son los números ah los de ah chicas pero no me hagas todo el spoiler no me hagas todo el spoiler que va a hacer todo el spoiler a ver vamos a verla con ah que bien un conejo mecánico no es tan mono a lo mejor el conejo está enfadado o hambriento de las dos cosas y aquí hay un ojo pintado ocho ocho y una flecha seis otra flecha ah será lo de lo del eso vale 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 escúchame uno uno dos ah pues irán en este orden hostia puta pues esto me lo tengo que apuntar si no me acuerdo a ver un segundo espérase que sacamos aquí el blog de notas a ver a ver el uno uno dos tres cuatro y cinco vale uno dos tres cuatro y cinco vale a ver estamos en el uno uno vale ocho derecha ocho derecha vale el dos pues el dos dos el de atrás pero aquí está el conejo corre 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 cinco derecha vale vale eh ah mira joder el tres es la zanahoria ocho izquierda vale vale tres este era el cuatro y este era el cinco seis derecha y el último que es este nueve izquierda nueve izquierda vale gente lo tenemos que rellado me da más grande ya te digo titi si si yo sé que lo hacía con buena intención a ver si a mi me gusta que estéis metidas en el ese si me gusta me gusta ala vámonos venga a ver ocho para la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos ah no era para otro lado vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve puta madre ole vale adelante vamos seis seis Surpresa, Fran Feliz cumpleaños, me cago en tu padre Mira el gato, ¿dónde está? Una fiesta de cumpleaños, guau Pensé que quería matar al señor Medianoche Sí, tuvimos que metirte Para llamar tu atención hacia otra dirección Siento mucho que haya tenido que engañarte, amiga mía Queríamos darte la sorpresa Mi querida Fran, ven a comer tarta Vale, gracias gatito, qué sorpresa Gracias señor Izquierdo La tarta lleva tus ingredientes favoritos El señor Medianoche me los dijo Y tenemos algo muy especial para ti Y de todos los miembros de la nave Y eso significa todos nosotros Nacidos naturalmente o hechos a mano Aquí tienes Espero que lo encuentres educativo Guau, me encanta el voltório ¿Puedo irnos ya por favor? Sí, adelante, ábrelo Pelucho del gato Guau, un gato de peluche Muchas gracias, me encanta, es hermoso Puede que le dé a tus ojos una nueva percepción ¿Sabes? Como la ultra realidad ¿Es lo que ocurre cuando tomo las pastillas rojas señor? ¿Veo la ultra realidad? Bueno, eso depende ¿Quieres que te explique un poco? No, sí, por favor Mira, lo que has visto es una mezcla de realidades diferentes Y la ultra realidad es como una habitación invisible Donde todo existe al mismo tiempo Por ejemplo, en esta coordenada exacta Despacio a tiempo En esta coordenada exacta Despacio a tiempo estamos de cumpleaños Pero en la ultra realidad están pasando otras cosas todo el tiempo Más lento, más rápido Simplemente invisible al ojo humano Gracias al tiempo los humanos pueden definir el pasado, presente y futuro Definir las cosas en que así ya la realidad Y da a los humanos una oportunidad de comprender su entorno Tú tienes una percepción diferente del entorno No está vinculada a definiciones ¿Entiendes lo que digo? No estoy segura señor Creo que quizá estoy un poco mareada Mucha información para una niña de 11 años O sea Hola Y ahora sopla las velas querida Estamos a punto de llegar a nuestro destino ¿Quiere decir que estamos a punto de llegar a casa? ¿Has oído eso gatito? Sí, estamos a punto de llegar ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué excitante! Vale, allá voy A food Oh no, 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 no Oh querido, ¿qué sucede? Señor Medianoche, ¿estás bien? Sí, estoy bien Pero espero que la nave no se rompa Es una peligrosa Fran, tienes que ayudarme Tengo que volver a conducir la máquina Y el piloto automático ha sido destruido por los cabalas Aún queda un... Uno vivo Tienes que deshacerte de él Encuentralo rápido ¿Cómo hago eso, señor? Agua limpia La suciedad Date prisa Recuerda que puede esconderse de tus ojos Oh, cielos gatito Estoy asustada Yo también, mi friend Tenemos que encontrar al Kamala Espero que el agua lo destruya Vamos Venga, a ver ¿Aquí qué hay? Las niñas putas Pero la llave me la llevo Ay, mira la cara Estáis aquí para matar a Ithwar Hay aquí atrás Esto ¿Será esto que he pagado? A ver lo que pasa En un mundo hecho de luz y oscuridad Dos hermanitas intentaron robarse su encanto Otra vez la puta historia de las hermanas Pero ninguna de las dos podían Si lo que ellas eran ya estaba bien Mía estaba enfadada y clara triste Y esto era porque ambas estaban locas Vaya Oh, de mentes niñitas Niñitas Dentro de sus mentes Ithwar Ithwar la criatura de la noche Él siempre venía en sueños o en la realidad Mostrando a las niñas lo grande de la dualidad Hay que aceptar nuestras lutas y nuestra sombra gente Pero ellas no lo entendían ¿Quién no está loco? La pregunta Ithwar era un amigo Ithwar era la conexión entre la luz y la oscuridad Él era gris Pero clara y niña un día decidieron Deshacerse de Ithwar de una vez Muere criatura nocturna Muere Dijeron Pero se mataron entre ellas en su lugar Muertas e idas De la otra Las hermanas se culpaban la una a la otra Fue tu culpa clara Fue tu culpa mía Venga, coño Entonces Ithwar las visitó por última vez Y dijo Ambas estáis atrapadas En el mundo de la desconexión Pero os daré una oportunidad El mundo ha sido malo con vosotras Han unido Pues han unido vuestros cuerpos Para demostrar que podían Os han dado un espejo para que os comparéis No os daré nada excepto lo que ya tenéis Solo una minúscula oportunidad Para entender el propósito de la vida Pero el reloj avanza Tenéis hasta el día en que un gato negro se pierda Y la puerta mágica del pojo se abre En fin Pero si ya sabemos la historia Caballero Que nos la han contado siete veces ya Espero que esto me dé algo No me da nada esto De verdad no me ha dado nada esto Ningún objeto A lo mejor está en el rollo del revés Y aquí Nada No quiero ver al conejo otra vez Vente gato Que nos vamos Chao Vale aquí estamos Aquí no hay nada A lo mejor estaba aquí abajo El gato se te transportase El gato Nada Vamos a por donde me he venido Ahí está Está aquí Ahí estás tú Cosa mala Estás destruyendo nuestra nave No tengo agua Hostia ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Gente No tengo agua De aquí no lo puedo coger ¿No? No porque me cargo La nave Se habla Porque no se puede Teletraportar Si no la verdad Que así visto Así visto Esto es una pieza enorme Y no puedo hacer nada Con ella Supongo que esto es el motor Arriba en el ático Teníais que enter ¡Ah! Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Que ahí yo tenía agua Aquí Algo No funciona nada Eh ¡Ole! Vale Que puta madre Ahora sí Era por aquí Ahora por aquí Ya no me acuerdo ¿Dónde era? Era No Acá Para acá Aquí Te vas a cagar Puto Usar Ahí muere Charraco No corras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijo de puta Aquí estás Toma A ver Manso lo que aguanta Venga Venga coño Creo que por fin Me deshice del Kamal Así Lo mejor debería volver con Edward Venga coño Volve Eh ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Ahí está Edward señor Lo conseguimos El Kamal Así ha ido Ya ha pasado Sí pero es demasiado tarde Que ni nada No puedo llevarte a casa Nos vamos a estrellar ¿Cómo? No por favor No me diga Eso no es justo No es justo A llorar Este es el quinto capítulo ¿No? Este ya se acaba Siempre cuidaré de ti Mi querida Oh El bicho Es el cuarto parte uno Hostia puta Queda mazo todavía Y la nave descendió Hasta que chocó Todo quedó destruido El bicho Fin Ah no Pero ese final es muy triste Edward Cuéntame otro cuento Por favor La niña está muerta Pero mazo Vale Esta historia De Fran Bow Y yo Cuando ella prometió No olvidarme nunca Ni a mí Ni a la magia Que hay en todo Jeje Te lo prometo Edward Nunca te olvidaré Bien Y ahora es hora De dormir Belmichi Que mono Espérame en tus sueños Amiga mía A mí mismo Parte 2 La prescripción Del doctor Aquí está Está Ah no Digo aquí está En el manicomio Todo este tiempo Chao Edward Hay el gato Oh gatito Estamos vivos Hemos sobrevivido Al accidente Mi querida Si estamos vivos Pero Edward No está Pero nos trajo A casa Estamos fuera De la ciudad Puedo olerlo ¿Estás seguro Gatito? Estamos ya en casa Pensaba que estarías Más feliz En cuanto a eso ¿Qué pasa? Solo es que Me pregunto Dónde está Edward Ojalá pudiera decirle Adiós A lo mejor Puedes tomar Tu medicina Para volver a verle Si gatito Pero ya me tomé Todas las pastillas ¿Ves? La botella está vacía Sea como sea Vamos a casa A lo mejor Edward viene a verme Algún día Vaya Vamos en bici Vamos en bici Por aquí No podemos ir ¡Olé! Oh cielos Esta es nuestra calle Gatito Calle Ace O no sé Si así es Me parto Así que me caso Hasta en esta dirección Por acá Que nos vamos Y aquí estamos Esto se ve mucho más gris De lo que yo recordaba Bueno Espero que tía Grey Se ponga feliz De verme Volvió a casita Tía Grey Hola A lo mejor No está en casa Querida Tienes la llave Para poder entrar No, no la tengo Gatito Pero sé que hay una llave Escondida en alguna parte Solo necesito Recordar dónde Vamos a encontrar Típico de los americanos A los centros Y sencillos ¿No? ¿Más y sencillos? No hay llave ¿Qué es esto? ¿Una nota? Dice He cogido la llave Firmado Fran Fran Esa soy yo Pero yo no me he llevado la llave Y no he escrito esta nota Todo esto es tan confuso ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, procuro Colarte por aquí Como todos los americanos Ven aquí Gatito Debes trepar Y entrar por esa ventana No he podido encontrar la llave Parece que ya La hemos cogido ¿Ya cogiste la llave Pero no la tienes? Eso suena muy extraño Sí, es muy extraño Pero encontré una nota Que no recuerdo haber escrito Pero ahora Para poder entrar Debes trepar Y abrirme la puerta Ah, entonces vale Desea mi suerte Puedes hacerlo Gatito Ten cuidado Allá va Yo no me atrevería a escalar Señor, me de noche ¿Puedes oírme Gatito? Abre la puerta Es el doctor Es el doctor No me lleve de vuelta Por favor Te he estado buscando Durante mucho tiempo ¿Cómo es que apaste? Nada, a ver De la puerta amarilla Señor Bueno, ¿cómo es que Estás fuera de la casa? Bueno, yo no tengo la llave Pero el señor Medianoche está dentro ahora Trepois se introdujo Por la ventana del segundo piso Señor Señor, medianoche ¿No es eso tu gato perdido? Sí, pero al final Nos encontramos Señor, ¿puedo preguntarle ¿Qué hace aquí? Quedé con la señorita Grace Tengo algo muy importante Que contarle Creo que ya no está en casa Señor Bueno, quizás es mejor así Tendrás que venir conmigo entonces No, no volveré a abandonar A mi gatito Esperaremos a que abra la puerta Fran, no creo que tu gato Esté dentro de esa casa Es imposible Le digo la verdad Está dentro Abrirá la puerta En un momento Déjalo ya Y enfréntate a la realidad Tu gato está muerto Debes venir conmigo ¿Cómo que muerto? ¿Cómo que muerto? Hijo de... Se la lleva ¿Y tú esta peña? O se estrella el coche ahora O algo pasa Porque si no Lo siento Fran No quiero asustarte Ni hacerte daño Solo estoy preocupada Por el señor Medianoche Señor Usted me hizo abandonarle ¿De verdad está vivo? Claro que lo está señor Porque iba a mentirle Eso no está bien Sabes Fran Fui expulsado Del psiquiátrico Porque sabía demasiado Descubrí cosas Que aún no he conseguido Comprender Realmente pensaba Que estabas muerta Mira estos documentos Familia asesinada En calle Hace Los cuerpos Fueron perfectamente troceados Martín y Lucía Dowdorce Fueron encontrados A principios de semana Totalmente asesinados En su residencia De calle Haze El oficial de policía Marco Hulma Dijo que los cuerpos Fueron perfectamente troceados Los cortes No muestran signos De resistencia Por parte de las víctimas La policía Interrogó a Grace Deadhart Hermana gemela De Lucía Hermana gemela Sin encontrar información útil La más joven De la familia Fran Bow Fue encontrada en el bosque Un día después Del asesinato de sus padres Había muerto congelada Querida Gladys Informa al periódico Sobre Fran Bow Fue encontrada En el bosque Muerta por congelación Salió corriendo de casa Tras descubrir El asesinato de sus padres ¿El apellido? Fran ahora Estás libre de todo dolor Esperamos que te reúna Juan tu familia en el cielo Pero yo no estoy muerta señores Son todo mentiras Ya lo veo También descubrí que tu medicación Fue modificada Tú estabas Te estaban dando Una nueva variante De Duotin Lo examiné en el laboratorio Y los niveles de Ectoplomatina Eran demasiado altos Eso no es nada bueno La ectoplomatina Crea una puerta Entre el subconsciente Y la consciencia El problema es que Si la ectoplomatina Es alta La puerta Será demasiado grande Y eso puede crear Una gran confusión En tu cerebro Una gran confusión En mi cerebro Estoy un poco confusa Sí Y un poco perturbada También Pero eso es por todas Las cosas nuevas Que puedo ver y sentir ¿Qué quieres decir Fran? Puedo ver la ultra realidad Señor Y también viajar A otros mundos Ultra realidad Eso debe de ser Consecuencia del Duotin Nada más Eso no es verdad Si tuviese más medicina Se lo demostraría Ya no necesitas más la medicina Además está todo En tu cabeza Fran Todo en mi cabeza dice Entonces sería capaz De controlarlo Quiero decir Que estás imaginando cosas Eso es Qué susto me ha dado De antes de decirle La verdad a mi madre Pero mi padre Lo hubiese hecho daño No quiero que mi padre Vuelva a jugar con su cuchillo Me hace daño en los brazos Hay un bicho detrás de él Qué susto Su padre le hizo daño En el brazo doctor ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Lo hizo o no lo hice señor? Yo Nunca No he contado a nadie Nada de eso Fielos Entonces es cierto Por favor Centrémonos Pero usted no me está escuchando señor Tenemos que descubrir la verdad Me pregunto Quién estará detrás de todo esto Las enfermeras Oswald ¿Quién sabe? Yo lo sé señor Es el gran monstruo oscuro Remor Me llevó a mis padres Y a mí Y ahora Ah se llevó a mis padres Y ahora me persigue Me quiere muerta Ojalá estuviesen Y Certa Con Palontras Y el gran hechicero ¿De qué estás hablando? Por favor Fran Hablo en serio Nunca me despedí de Edward Ni de Palontras Y mi gatito está completamente solo Palontras Edward por favor Fran Palontras es el doctor Dicerza Es una criatura voladora Muy achuchable señor Y Edward es mi amigo fiel Pero niña Que no le cuentes todo esto Que es que él se la suda Que te va a decir Que estás loca No era así De bonito Siempre señor Las gemelas Ya no están por mi culpa Y vi a mí misma Me vi a mí misma Asesinando al señor Medianoche Y también a mi papá Y a mamá Las gemelas ¿Qué gemelas? Las niñas que estaban pegadas la una a la otra ¿Pegadas dices? Eso me recuerda al caso de Clara y Mía Dos niñas del psiquiátrico Que afirmaban ver a una criatura llamada Edward o algo así Edward? Creo que está usted malinterpretándolo señor Es Edward ¿Pero qué les pasó a esas niñas? El doctor Oswald había experimentado con ellas Las cosió juntas Sobre todo para ver la reacción del ADN Pero nada ocurrió Qué puto Murieron meses después Y sus cuerpos fueron arrojados a un pozo A tomar por saco Eso es horrible señor No puedo volver a llevarme al psiquiátrico No te preocupes No la haré Te traje conmigo para que me ayudes A lo mejor podemos dar con algo Que nos conduzca al responsable de esta desgracia Gracias doctor A lo mejor Palontras tenía razón en eso Usted no es mal doctor Solo un hombre mayor que sigue las reglas ¿Seguir las reglas? Bueno, no esta noche Jesús Aquí estamos He visto una calle más larga en mi vida Te lo juro Estaba el cementerio a tomar por culo Pero este es el cementerio señor ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya lo verás Vamos, sígueme Este es el lugar donde descansan tus padres Y también tu lugar ¿Por qué me he traído aquí señor? Lo siento Fran Pero las cosas son como son Tus padres fueron asesinados Saber quien los asesinó Puede ayudarnos a hacer las cosas bien ¿A qué se refiere con bien señor? Quiero decir que si podemos encontrar a los culpables Tendremos justicia Usar la ley para castigar a esos comportamientos Y prevenir a otros de ser dañados Comprendo señor ¿Y para qué necesita mi ayuda? Para encontrar pistas y pruebas Necesitamos abrir los toques De acuerdo señor A lo mejor los gusanos boníferos Ya han venido ¿Quiénes? ¿Qué pasa? Necesitamos encontrar palas para acabar Yo iré por la izquierda Y tú puedes ir por la derecha Te veré en unos minutos Justo aquí ¿De acuerdo? Sí, doctor Nos vemos pronto Venga, chao Hasta luego Aquí está la Fran Qué fuerte colega Qué fuerte Ah, podemos encender esto Olé La velita fue a los padres ¿Qué es con la señora Ante sus manos? ¿Será un bichito? No lo puedo mover No hay aquí nada Está atascado Este debe de ser Almacén de palas Qué suerte la mía Bueno, tiene que haber Una mera de abrirlo ¿Puedo abrir con esto? Negativo A ver Ah, pero aquí me voy Me voy en el coche Una palanca Ah, la caja Hostia, eso es verdad Tendrá saquedecitos dentro Lo probamos La abrimos No me deja Tengo cuero ¿Por qué? Vale Pues será para hacer Un torniquete Pipi Pipi Ah, esto es lo que De los instantes Y no puedo ¿Abrir aquí? Nada Y no hay guantera Se dice que hay secretos dentro ¿Has abierto el gato de peluche? No Voy Que se puede abrir Una cerradura Pero no tengo llave De esto No tengo llave ¿Y esto? ¿Código secreto o algo? Y esto no es como Bueno Pues que bien Eh, la palanca Igual para abrir aquí Ah, una piña No hagas tanto ruido Fabio Pero yo no soy Fabio Soy Fran Hola, pequeña piña Oh cielo Es un gigante Por favor No te asustes No te dale daño Pensaba que ningún gigante Podía vernos Creo que puedo verte Porque tengo los ojos Muy grandes ¿Ves? Ya veo Soy Sebastián Por cierto El recolector de la tribu El recolector de la tribu Eso suena excitante Joder La señora Ahora mismo Estamos intentando Encontrar un poco De cuero brillante ¿Será esto lo de Para el ritual De apareamiento? Oh, eso es muy interesante Cuero brillante Si, el último año Usamos vieja piel humana Pero los gusanos moríferos La querían Así que estamos buscando Algo un poco más sintético Bueno, espero que pueda Encontrar el cuero Sebastián ¿Me harías un favor? Eso depende del favor Señorita gigante Estaba pensando Si pudieras abrir La puerta para mí Desde dentro Podría hacerlo Pero en lugar de eso Podemos ayudarnos mutuamente Traeme un trozo de cuero Y te abriré la puerta ¿Vale? Señorita gigante ¿Pero dónde podría Encontrar eso? Oh, vale Veré lo que puedo hacer Pues hija Lo tienes aquí Lo has encontrado Por pura coña Chaval Wow, gracias Señorita gigante Nuestra tribu Los piñaceos Estará feliz Y ahora abriré la puerta Un segundo ¿Señor? Ay, ¿te encuentras bien, Sebastián? ¿Sebastián? Estoy bien, señorita Sí Bien, bueno Gracias Abriste la puerta De nada, señorita Gigante ¿Fabio? Se va Tengo que irme, señorita Buenas noches Eh, Fabio Espérame Tengo el cuero Ahí dentro No hay nada Que pueda usar A tomar por culo No puedo acabar Con unos pegagos Me cago en tu padre Ah, mira Estás aquí, señor Ahí estás Mira, encontré un puertepalos Vamos a tomar A tomar por culo Vale, pues ya está Pues a acabar Bueno, ahora tenemos que dar Con algo para abrir Los ataudes Están atascados Tenía una palanca En mi coche Por si acaso Pero no la encontré Yo cogí la palanca Señor, la necesitaba Para abrir una puerta ¿Se la devuelvo? No hace falta Pero puedes hacer los honores Abriendo los ataudes Que exume a sus padres Dice No sé Abre Las tapas Están atascadas Con esto Tía Qué guapo Qué guapa El gato El gato Bendito Qué trauma ¿Has visto Los muertos abiertos? Al aire? Al aire Ay, qué susto Me ha dado El hijo de la gran puta Desaparecida Entre las manos De la oscuridad No tiene Males Ya no tengo Ningún miedo Me está tocando El coño Echa dos manos Me lo he llevado De ti La luz A quien amas A quienes respetas Y a aquel Que deseas Que te ame Pequeña niña ruta La casa De la locura Te invita a entrar ¿Dónde está mi beso está? Me cago en todo Este señor Tiene más fijación Que la niña Me ha recordado Voldemort Literal Si quieres encontrar A los que amas Deberás despertar En la oscuridad Y ahora despierta Fran Despierta Mira de verdad Caballero Es usted muy pesado De la mirada Yo leo De la mirada Nicht ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sisto ức